Para el próximo fin de semana se pronostica la afectación de múltiples precipitaciones en el estado de Quintana Roo debido a tres distintos fenómenos climatológicos. El primero de ellos, un canal de baja presión ubicado al sur del Golfo de México, provocará un tiempo muy caluroso por la mañana y lluvias acompañadas de actividad eléctrica aislada. Por otra parte, la onda tropical débil número 5, ubicada sobre la península de Yucatán, junto con otra onda tropical que se encuentra en el Mar Caribe, cerca de la isla de Cuba, provocarán condiciones climatológicas inestables, incrementando la posibilidad de lluvias fuertes para la entidad en un 60%. Por último, según la Comisión Nacional del Agua y la Dirección de Protección Civil, se estimó que la temperatura máxima para el sábado será de 34 grados Celsius, con una sensación térmica de 37 grados, mientras que la mínima llegará a los 23 grados centígrados. En la cámara, Ricardo Vallejo. Para Notivisión, Linda Huay.